Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy les vamos a dar a conocer que Perú estaría evaluando la implementación del Plan Bukele ya que sabemos que el nuevo terrorismo que está en las calles es la delincuencia que va creciendo día a día y nos preguntamos por qué no en nuestro país se puede designar recursos para la seguridad ciudadana y con ello salvar a nuestro país de las garras de estos delincuentes. Hace una semana nos dice que podemos acabar con ese cáncer que se llaman pandillas. Ahora se esconden como ratas, literalmente. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra fuerza armada. Estamos combatiendo a angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. Al llamado líder carismático más importante en los 200 años de historia de El Salvador no le importa. estar peleado con medio mundo. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al dos por uno. Más popular de todo el continente, con el 90% de respaldo, le cuestionan sus impopulares métodos, pero no sus contundentes resultados. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. A Nayib Armando Bukele Ortez le llaman el presidente milenial, el más pulpo, el milagro Bukele, el Simón Bolívar de Centroamérica, el salvador del salvador. Pero en la diatriba política también le dicen corrupto, populista, autoritario y que personifica al nuevo modelo de dictador. El modelo Bukele significa la eliminación de derechos, la restricción de la libertad de expresión. Vamos hacia la consolidación de una dictadura. Yo conozco al presidente personalmente y él es todo menos un dictador. Te lo puedo asegurar. Piden sanciones internacionales. Dicen que vivimos en una dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país que ni siquiera lo conoce. Y vengan acá y pregúntenos a los salvadoreños. Este debate si el plan Bukele, exitoso en un país de 6 millones de habitantes y del tamaño de la región de Apurímac, podría aplicarse a nuestra realidad. Es importantísimo cómo ellos han reformado todo el sistema carcelario. Yo tengo dos penales y los dos funcionan como call center. Allá el sereno, el policía municipal, porta arma y arma larga. Y hoy los delincuentes son los terroristas de los años 90. Hoy, el panorama con luces y sombras de la aplicación del pensamiento Bukele en el Perú. Tuvimos que crear nuestro propio método sin permitir que nadie, nacional o extranjero, nos ordenara que hacer. Porque los únicos poderes detrás de este gobierno han sido siempre Dios y el pueblo. Bueno amigos, hay que reestructurar las políticas públicas y sobre todo las carcelarias, ya que los delincuentes han hecho, como dijo el alcalde, un call center para dirigir sus operaciones delictivas. Ellos deberían empezar por comprar lo que es bloqueadores de celulares para que no se pueda realizar este tipo de actividades dentro de los penales. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien la implementación de este plan? ¿O debemos de seguir con la misma estructura penitenciaria que tenemos en el Perú? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Tupananchis Cama.